Un piano De cachorro, este perrito no solo demostró un gran talento para el piano, sino que también por el canto. Así es, a este can le gusta presionar las teclas con sus patas, mientras produce rítmicos aullidos, en demostración de su gran gusto musical. Presionando el teclado con sus patas y una voz digna de cualquier cantante de ópera, el perro luce una habilidad nunca antes vista en su especie. ¿Y usted qué espera para enseñarle a su mascota cómo cantar? Ay, pues mira, tal vez no tenga el mejor ladrido, pero ladra con un sentimiento. Sí, y canta mejor que algún, que cantan por ahí, ¿no? Sí. Por otra parte, conozca por qué las mujeres que visitan esta cárcel en Honduras visten de blanco. Parece ser miembro de una secta religiosa. El requisito es ser mujer. Y vestir completamente de blanco. Ellas son las madres de los reos que guardan prisión en Mariona, la cárcel más grande y sobrepoblada de Centroamérica. Una vez dentro de la prisión, los militares la registran hasta en sus partes íntimas. Pero lo novedoso de las medidas de seguridad es que no pueden ingresar si llevan otro color de ropa. Porque si ocurre un motín, cuando ellas estén adentro, los vigilantes sabrán a quiénes disparar. Y por si no tienen ropa blanca, los familiares de los reos pueden alquilar las piezas a precios accesibles. Adentro los reos esperan con ansias a sus madres. Muchos llevan meses en pequeñas rejas como esta, donde duermen apiñados unos 35 reclusos. Ellos están desesperados, pero están ahí, porque son problemáticos. Para pasar el encierro, las mujeres de blanco llevan un poco de dinero en efectivo para sus hijos. Y es que la prisión se ha convertido en un mercado popular. ¡Ay, me duele el corazón, de verdad! Ver una celda con 35 reos y el shock de sus padres, de sus madres, al encontrar a sus hijos en estas condiciones infrahumanas. ¿Se les rompe el corazón? ¡Qué triste! Pues para menos. Mareona se llama esa cárcel, la más grande de Centroamérica. ¡Wow! Y al parecer también la más pargida, la más cercana al infierno. ¡Qué tragedia la que viven esos reos y sus familias! Muy lamentable. Hemos terminado Alarma TV King de su hermana, amigos. Muchísimas gracias. Yo soy Leal de TV.